Familiares de las dos personas que fueron ejecutadas el jueves por la noche en los Villares El Barqués acudieron este día a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado a rendir su declaración en torno a este asunto. Cerca de las 10 de la mañana, los familiares de Alejandro Arevalo y de Rubén Darío Fuentes Juventino se apersonaron a esa dependencia donde acudieron a la mesa de homicidios. Trascendió que ninguno de los jóvenes era familiar de Francisco Velasco Delgado, alias el vikingo, como se dijo en primera instancia, y que sus familiares desconocen si ambos tenían enemigos o estaban relacionados con alguna banda delictiva. Quizá por temor, los familiares de las víctimas se mostraron agresivos con los medios de comunicación a los cuales no les permitieron tomar fotos o grabar su declaración. Sin embargo, archivos de la PGR indican que Fuentes Juventino fue detenido junto con otras dos personas el 11 de septiembre del 2000 en el tramo carretero Cárdenas-Villahermosa a bordo de un vehículo suru con placas de Veracruz por posesión de 116 kilos, 250 gramos de marihuana. En la lente Ricardo Vallejo y en la información Renan Muguel para Noticias.